¡Suscríbete al canal! 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 Adentro, y de hecho vamos a irnos hasta el final Aquí podemos elegir nuestra salida PPM Que es la de acá arriba, o si Queremos utilizar el USB Porque hay que crear, bueno, un nuevo modelo Para cuando juguemos en el simulador En la computadora, así que eso está bien interesante No voy a darles todo un tour sobre la configuración De este radio, porque nos echaríamos Mucho, mucho tiempo, pero Es bastante sencillo, y si siguen el manual No van a tener ningún problema Para hacer BIM con cualquiera De sus juguetes, drones, helicópteros Radios, carros, etc, lo que ustedes tengan Lo van a poder controlar con este radio, ok Así que vamos a salir, y bueno Esta es la versión del software Deviation Que tiene, está actualizado hasta Hace unos meses, así que sería cuestión De revisar en el sitio de Deviation A ver si hay una actualización para este radio Ahí lo tenemos listo, vieron Que cambié el modelo, así que vamos a Abrirlo para ver cómo está por dentro Y después lo probamos con algunas cuantas cosas Muy bien, ahí ya está Abierto mi radio, vamos a poner Esto del lado izquierdo Y así es como viene por dentro Acá tenemos nuestro puerto PPM Y vamos a ver por dentro que Primero, acá de este lado está nuestro Vibrador para las alertas Para el voltaje, RCCI Lamentablemente no tiene bocina Y no podemos adaptarle una Para tener comandos de voz o algo Parecido, porque Deviation tiene esa opción Pero bueno, no veo ningún puerto libre Y he investigado un poco Y creo que no hay donde conectar la bocina Pero no me crean Pero bueno, tenemos esta alerta de acá Tenemos también un zumbador Para las notificaciones Así que algo es algo Aquí está nuestro módulo de radiofrecuencia Están cuatro módulos diferentes Que hacen todas las tareas Para poder transmitir en todas esas frecuentes ¿Ok? Acá tenemos nuestro procesador Es un procesador de 32 bits Acá tenemos nuestro módulo de memoria Podemos almacenar hasta 150 modelos diferentes Son 150 o 155 Pero bueno, son bastantes modelos Los que podemos almacenar Y como pueden ver Es un radio bastante sencillo Acá tenemos nuestra lámina de presión Para nuestro acelerador Tal vez si la sacamos Y la doblamos un poco más Podemos hacerlo un poco más duro A mí me gusta cómo está Así que ahí está bien Los cables que van a los gimbals Están reforzados Con esta especie de goma Así que eso es bueno Porque nos van a durar un poco de más tiempo No se nos va a quebrar el cable De hecho, este cable Sí está recubierto de silicón Aunque los demás cables Que van por ejemplo acá A los switches O que van por ejemplo acá A la tarjeta de nuestras perillas Es cable común y corriente Está, es de ese tieso Así que con el uso Puede que alguno de estos cables Se nos rompa O se nos desconecte Porque no vienen reforzados Ni traen termofit Nada de eso Pero bueno Eso no viene de fábrica Obviamente este es un radio Muy, muy económico Que ya hace suficiente Al controlar tantos receptores Y al transmitir en la potencia que tiene Por aquí tenemos nuestro cable Que va a nuestra antena Es un cable con terminales Y de hecho El grueso de nuestro cable Es bastante más ancho No es de esos delgaditos Que conocemos Así que eso está muy bien Así que como pueden ver Es un radio bastante sencillo Tiene muchas prestaciones Y obviamente Como vamos a manejar Cosas sencillas O de juguete O que tal vez no Necesitamos precisión Pues estos gimbals Van a estar súper bien Además Si ustedes quieren cambiar el modo Porque viene en modo 2 Ustedes pueden sacar los gimbals Y cambiarlos de lado Y después en la configuración Decirle al sistema Que estamos volando En modo 1 Así que se pueden cambiar Los gimbals de lado Y cambiar la conexión De lado también Y la sugerencia Que les hago con este radio Es que lo abran Y que con la ayuda De una pistola de silicón caliente Refuercen todos esos cables Para que con la vibración No se nos vayan a quebran Solamente necesitamos Un poco de silicón caliente Así como ahí Para reforzarlos Y que con la vibración No se nos quiebren Eso lo vamos a hacer ahí Y también acá En las conexiones De nuestros switches Algo tan sencillo como eso Va a hacer que nuestro radio Dure mucho más tiempo O que no tengamos que abrirlo Para tener que soldar algo Que dejó de funcionar ¿Ok? Así que voy a cubrir todos Y les muestro como queda Ok Así que ya están todos Mis cables reforzados Con un poco de silicón caliente Eso va a ayudarnos A mantener todo esto Por más tiempo Así que voy a cerrarlo Y voy a probarlo Con el ET100 Para ver cómo se sienten Los sticks ¿Ok? Muy bien Pues ahí ya está hecho Bien mi ET100 Con nuestro T8SG Y algo que quiero que noten Es en las instrucciones En muchas Nos dice que según Hay que hacer Una adición de hardware De un módulo El CC2500 Para que funcionen Supuestamente algunos protocolos Pero eso no hay que hacerlo Supongo que estas instrucciones No están tan actualizadas Para el hardware Que trae este radio Pero ustedes simplemente Sigan las instrucciones En este caso Yo estoy utilizando Un receptor de FRSky Que utiliza el protocolo D16 Entonces en este caso Tengo que utilizar En el radio El protocolo FRSkyX Para utilizar El D16 Entonces Si nos vamos Al setup del modelo Vamos a ver Que ya le puse ahí El nombre Obviamente Y estoy en FRSkyX Le puse VIN Deje apretado el botón De mi receptor Lo conecte De la misma forma Que se hace VIN Con los de FRSky Y listo Ya estaba conectado Así que dependiendo Como se hace VIN Con su receptor Es como lo conectan A este radio Ahora Algo más Es para agregar Los otros canales Porque ya asigné Más canales Se van a Mixer Enter Y entonces ahí Yo agregué Mis canales Tengo mis canales Normales Que ya vienen Preconfigurados Porque es un quad Pero en el auxiliar 1 Que es este Tengo mis modos de vuelo En el canal 6 Tengo la activación De los motores Y en el canal 7 Tengo La alarma Ok Así que es bien fácil Configurar todo esto De hecho El menú es bastante sencillo De seguir Aunque les recomiendo Que le den una leída Al manual Para que lo entiendan Súper bien Ok Dicho esto Entonces si Vamos a darle una vuelta Al ET100 Para que les vaya platicando Como es que se sienten Los gimbals Y lo que pienso Sobre este radio Pero hasta el momento Me ha encantado Y ahorita les cuento Para quien creo Que es bueno Este radio Así que Vamos a probarlo Muy bien señores Pues vamos a hablar Varios puntos Sobre este radio El primero es Si creo que vale la pena Gastar por él Y la verdad Es que si creo que vale la pena Gastar por él En primera Si tienes ya muchos juguetes O muchos drones Muchos aviones Y cada uno Lo controlas Con un control diferente Este radio Es para ti Así que si creo que vale la pena Invertir en este radio Porque creo que es para una persona Que tiene muchos modelos De muchos tipos Y odia tener que estar cargando Con los controles De todos y cada uno Porque eso es bien desesperante La otra parte es Obviamente Si nos dedicamos Solamente a drones De carreras Pues les recomendaría Que compraran Un radio específico Para los drones De carreras Mínimo un Flysky Son baratos Pero el gimbal Tiende a ser un poco Más sensible O mejor Porque aunque en este radio Los gimbales Son muy muy buenos Y de hecho Casi no noté diferencia Pero cuando uno tiene Un poquito de experiencia Volando drones Si puede notar Que hay tal vez Algunos puntos muertos En el movimiento del stick Que bueno Se pueden arreglar Con la configuración Del software Y la verdad es que Se me hizo muy cómodo Volar el ET100 Que es un microquad Bastante potente Así que Siento que no me tuve Que adecuar al radio Fue bastante sencillo Utilizarlo Si ya tienen un poquito De experiencia Con otros radios Pues manejar el menú También va a ser sencillo Como les digo Los gimbales Me parece que funcionan bien Tienen sus problemas En el centro Que no se centran Adecuadamente Pero es muy muy poco Y para volar Me parece que están perfectos Y el precio que tienen También es muy muy bueno Se le puede actualizar El firmware Deviation siempre está actualizando Así que por ese lado Está muy bien La batería Es muy fácil de encontrar Y si no Seguramente tenemos Algún modelo Que utilice dos celdas Y todas traen puerto Balanzado Entonces lo podemos conectar Y ponemos a funcionar Ya nuestros radios Así que es bien bien sencillo Se puede utilizar Para el simulador Vía USB o PPM Así que Este es un radio Muy muy versátil De muy buen tamaño Si nos gusta andar Con nuestros modelos De aquí para allá Este radio Es para ustedes Si solamente se dedican Solo a aviones O solo a drones Pues entonces solamente Pues tal vez Otro radio específico Para eso Puede que les sirva Naturalmente aviones Y drones de hobby Porque si son de juguete Como los que llevan Su propio control Pues entonces ahí De nuevo Si les recomiendo Este radio Para los que tienen Muchos modelos Tienen SEMA Hubsan DXK Innovations Los que utilizan Los protocolos Futaba Etcétera Todos esos de juguete Drones y aviones Pueden ser controlados Con este radio Así que Si no tienes nada De hobby Pero tienes Muchos muchos Modelos de juguete Este radio Es para ti Y si después Quieres poder controlar Uno de hobby O uno un poquito mejor Con este radio También vas a poder hacerlo Si les gustó Ya saben que está Allá abajo En la descripción Y como en este video Y en otros que he hecho Les dejo algunos cupones De descuento Que pueden utilizar En la tienda Recuerden que esto es Dronepedia Y nos vemos en la próxima